Diosa Marianela ausente, Milano Inmigues Miguel ausente, Ivaldi Leandro ausente, Máximo Gabriel ausente, Ministroni Romina ausente, Sánchez Gonzalo 4, Paz Sergi Iván 6, Sil Camila ausente, Galván Carolina ausente, Diego Colquechoque ausente, Peter Martín ausente, Montes Jerónimo ausente, Rodríguez Brito, Cecilia ausente, Corfin, Dayana ausente, Gallardo Gonzalo ausente, Varela Luciano ausente, Imaquines Ibarra Camila ausente. Ah, y Cecilia Sebastián 7. Ahora sí, vamos a empezar a llamar a las personas que se egresan con esta materia. Ana Jaquis 6. Erika Orellana 6. Pablo Florio 9. Pablo Florio 9. Cabral Gabriel 6. Julia Arzamedia 6. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Lúñez Bárbara Siete ¡Tenés un chao! Martín Danila Siete Victoria Quieris Seis Moriño Aldana Ocho Camila Gómez Siete ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que no cierre, ganará cinco! ¡Aplausos! 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 ¡Anaúl y Florencia nueve! ¡Aplausos! 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 No hay aquí насureies... ¡Aplausos! He impresionado... ¡Tiene mucha la vacuna y en cách de hacer un círculo para que pueda dar toda la fuerza para que pueda sacar toda la foto!